¡Cayó! ¡Un rayo y un brazo! ¿Dónde cayó? ¡Esto es el poderoso! ¿Y qué pasó? ¡Que se formó el grupo 6! ¡Es el más grande! ¡Es el mejor U.A! ¡Riquité, riquitá! ¡Papa! ¡Riquité, riquitá! ¡Papa! ¡Y las seis! ¡Papa! ¡Va a presentar! ¡Papa! ¡Riquité, riquitá! ¡Que van a quitar! ¡Las 10 para la Chiruca, para el mar! Es representar y ayudar a quien lo necesita, a todos los que lo ocupamos, siempre ayudar al prójimo en todas sus necesidades. ¿Le gusta? Claro que sí, es una pasión, tengo aquí desde los seis años. Es una experiencia muy bonita, yo por ejemplo tengo cinco años ya de estar en el Movimiento Scout y es sumamente bonito, se hacen muchas cosas nuevas, se aprende mucho, es una experiencia muy bonita. Es un sentimiento muy lindo y un orgullo de ser parte del Movimiento Guías Scout y ser parte del Grupo 6. ¿Qué ha aprendido? Este, el trabajo en equipo, el compañerismo, campismo, este, el ser una mejor persona, el ayudar a las demás personas. Se convierten en una familia, es una hermandad. Estos tres jóvenes forman parte del Grupo 6 de Guías y Scout de Pérez Celedón, uno de los que se hizo presente a la actividad que se llevó a cabo el pasado domingo 22 de febrero en el Polideportivo. En este lugar se aglomeraron más de 500 personas quienes forman parte del movimiento en la zona sur. Los participantes estuvieron en primera instancia en un pequeño acto protocolario y posteriormente hubo una serie de actividades recreativas. Estamos reuniendo todos los grupos de la zona sur, viene gente desde Palma Jiménez, Golfito, Ciudad Neyli, Zambito, bueno y obviamente los grupos de acá de cerca de la región. Estamos hablando de Concepción de Daniel Flores, Baydambú, General Viejo, tenemos Villa Ligia, Grupo Central de acá, tenemos Quebradas, tenemos San Ramón Norte, ¿Cuántos grupos de la zona hay en la zona? Dieciocho grupos en la zona. ¿Qué es el Guía y Scout? Bueno, Guía y Scout es una asociación de educación no formal para muchachos, jóvenes, realmente ahora nosotros le llamamos no formal porque se aprende haciendo, esto es nuestro espíritu, aprender a hacer las cosas. Entonces, medio de actividades, de juegos y todo, vamos trabajando áreas de progresión para los muchachos, como creatividad, espiritualidad, sociabilidad y otras áreas que poco a poco se les va desarrollando a los muchachos. Una educación, aparte de la que se da en la escuela en sus hogares, la damos nosotros acá. Los guías yição se mostrano muy complacidos por la actividad y afirman que formar parte es trabajar en unión y ser una familia. . ¡Gasolina! ¡No caes al cielo! ¡Por caer al cielo! ¡Esto no hace falta!